He intentado en varias ocasiones reunirme con el Gobierno de Castilla y León, pero hasta la fecha, lamentablemente, no me han recibido. Y es una lástima porque, evidentemente, la situación para Gaza es acuciante. En el último correo nos dijeron que hasta que no se publicaran los informes, las investigaciones que se están llevando a cabo tanto al personal de UNRWA, que supuestamente participó en los ataques del 7 de octubre, hasta que no se publique el informe sobre la neutralidad de UNRWA y hasta que no se implementen todas las medidas impuestas por Europa, por la Comisión Europea, no nos van a recibir. Tengo que decir que el informe sobre la neutralidad de UNRWA ya ha sido publicado y este informe que ha sido realizado por la exministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, concluye que UNRWA es una agencia neutral. Es evidente que si 12 trabajadores de UNRWA han participado en los ataques, no se puede criminalizar a toda una agencia por ello. Tenemos suficientes procedimientos, políticas y mecanismos para garantizar nuestra neutralidad. Y es evidente que en la situación que está viviendo Gaza, siendo UNRWA la mayor agencia humanitaria que opera allí, y además con las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia de lo que hay que hacer es llevar ayuda humanitaria a Gaza, además, por supuesto, del alto el fuego, de la Corte Internacional de Justicia